Archie Torres desde La Rioja, bienvenido compañero. Buenos días, feliz domingo para todos. Les comentaba hace algún momento que en el comentario, la presentación del día de hoy, va por la figura en ascenso y el mensaje convencer para vencer. Y recuerdo que a comienzos de mi participación con ustedes allá por el mes de febrero, decíamos una expresión algo así como que del norte vengo. Ustedes deben acordar. A nivel local, hay una movida de acompañamiento, lo mencionamos la semana pasada, una agrupación local, Sentimiento Federal, y en el interior de la provincia de La Rioja, nada más y nada menos que en la tierra federal, tierra del Chacho, en Olta, se han venido haciendo reuniones que las vino encabezando la vicegobernadora Teresita Madera para que desde el interior de la provincia, desde la provincia de La Rioja, salga ese apoyo contundente para que Ricardo Quintela pueda encabezar el PJ Nacional. Teresita Madera, y marco un detalle, es una de las potenciales sucesoras a la gobernación en la provincia de La Rioja. Y volviendo a Quintela, lo de su proyección política a nivel nacional, mencionamos o decimos que viene en ascenso, y damos algunos datos más recientes, por ejemplo, donde él viene transmitiendo como mensaje sintéticamente, por supuesto, esa necesidad de unidad, busca de consenso para armar el nuevo justicialismo nacional. Hace pocas horas, un detalle, estuvo en la Universidad de Entre Ríos, impulsando, transmitiendo, la necesidad de un proyecto colectivo. Esa posición de Quintela de cambiar lo que él llama la matriz organizacional del país, de la República Argentina, un mensaje donde habla de esa distribución, como decía, equitativa de los recursos, y hacer realidad el federalismo que está plasmado en la Constitución Nacional. Y esta semana ustedes van a tener posibilidad de un contacto, seguramente también, porque va a estar con estudiantes o militantes universitarios, lo va a hacer el día martes en la sede del PJ. También mencionamos, digamos, unos conceptos que lo tuvieron, que llamó también la atención en los medios nacionales, en una nota que hizo, creo que fue el canal de C5N, en ese famoso ping-pong que por ahí le preguntan a los distintos entrevistados, y Quintela, palabras más, palabras menos, dijo, creo que voy a ser el presidente del PJ Nacional. Y otro detalle, tiene que ver con, el día martes y miércoles, se reúnen nuevamente los legisladores del Parlamento Grande, tiene esta vez mis misiones. Encuéntran que también, si bien es cierto, es institucional, no se descarta que también surja algún apoyo para el gobernador Ricardo Quintela en su búsqueda para ocupar la conducción del PJ Nacional. El mensaje que se viene dando por parte de Quintela, podemos decir que es contundente, un poco comparado con las políticas nacionales, que entendemos que no, como dice el libro común o popular, no dan pie en bola con las necesidades de la gente, y es como enfrentar y cortejar la ficción con la realidad. Creo que más de un comentario de ustedes encuentra la coincidencia, porque si basta con repasar los distintos aumentos que se dieron, por ejemplo, que arrancaron con el mes de septiembre, fundamentalmente con el tema combustible, que tiene su impacto prácticamente en lo que son los distintos servicios, los bienes, y no hablar del precio medicamento. Y les digo algo que no me gusta mezclar el comentario habitual cotidiano de los domingos con lo personal, pero en esta ocasión lo voy a hacer. Yo lo digo con conocimiento de causa, porque ni hablar del tema precio medicamento. Yo tengo un hijo con discapacidad, hace siete años, y le puedo decir que no basta con ponerse en el papel de mago para hacer frente a los federales gastos mensuales de atención médica. Solo una breve referencia en ese aspecto. Volvemos a lo de Quintela, que junto a Kicillof han liberado un importante encuentro en la casa de la provincia de La Pampa, y es como que le cedió al gobernador pampeano la cuestión de ambición a Quintela y Kicillof como máxima figura, hoy por hoy, de la oposición al gobierno nacional. Naturalmente, lo institucional, pero no escapa hablar siempre en estos encuentros de lo político. Y entre lo que es lo institucional y político también pasa por la cuestión económica, porque las provincias ven cada día deteriorado el nivel de ingresos de sus cajas provinciales. Y yo lo comparo siempre con lo que ocurre a nivel nacional, lo que pasa en las provincias y lo que pasa a nivel nacional. Ustedes lo tienen quizás mucho más fresco que yo, pero el presidente Javier Millet debe llevar, lleva gastado, de acuerdo a los datos que se conocen públicamente, unos 2.300 millones de pesos para viajes al exterior. Otro dato, según el Centro Estatégico Latinoamericano de Geopolítica, la recesión lleva una pérdida acumulada en el sector asalariado casi por 2 millones de pesos. La inflación, 134% de lo que va del mes de diciembre a julio. Y un ejemplo claro que se ha dado en la semana y que ha dolido mucho a la provincia, incluso a la provincia de La Rioja, es el negocio no muy claro que se ha producido entre la Presidencia de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, donde se le asignan unos 430.000 millones de pesos para que no se aumente el boleto del colectivo. Y en contrapartida, por ejemplo, a La Rioja, la deuda que mantiene la Nación está rondando los más de 100.000 millones de pesos. Estamos hablando de las transferencias que debe enviar el Gobierno de la Nación. Dicho sea de paso, les recuerdo, la provincia de La Rioja tiene el boleto del transporte urbano más barato del país. Está en 300 pesos. Y en un repaso de lo que se habló en esa reunión en la casa de la provincia de La Pampa, yo les comento que con cierto dejo de tristeza. Existe una débil expectativa por ese reconocimiento al punto de coparticipación que se dio en la provincia de La Rioja en la década del 80. Hay alguna luz de esperanza de incluir alguna obra pública en el presupuesto para el 2024. Pero cuando uno repasa lo que ha ocurrido de lo que va de este Gobierno Nacional hasta la fecha en materia pública, por ahí es como que se le baja la expectativa. no se ha cumplido con el presupuesto reconducido y lo lamentable es que una de las más perjudicadas es la provincia de La Rioja. Un dato que se conoció en la semana para que ustedes tengan mayor claridad es que desde la nación a La Rioja en agosto en lo que hace envío automático para expresar algún término económico financiero para la provincia de La Rioja hubo una caída real y grábenselo bien del 94,4% de dinero que no llega a la provincia de La Rioja. Esto también lo tengo que comparar siempre con los referentes que son oposición al Gobierno Nacional me refiero a Quintela y a Kicillof. Kicillof tiene lo ha recordado una catarata de presentaciones en la justicia nacional para reclamar recursos que le vienen siendo recortados lo mismo que le pasa a La Rioja y otras provincias La Rioja por ejemplo va a insistir lo seguirá haciendo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los dineros que no le está enviando la Nación son fondos hectacos participables recursos que están yo lo he reiterado Archie te hago una pregunta esa cifra del 94% resulta inexplicable ¿a qué corresponde realmente? ¿qué significa esa cifra? para vos para mí para los riojanos sí es monstruoso eso claro hay denominaciones técnicas financieras pero traducido en lo más simple son recursos acordados oportunamente entre la provincia de La Rioja y La Nación e incluso que están contemplados en el presupuesto 2023 que como todos sabemos no se está ejecutando no se está llevando a cabo palabra más palabra menos no se le está dando pelota a lo que es el presupuesto 2023 son fondos extra coparticipables recursos que están legalmente repito reconocidos yo tengo que nombrarlo al jefe de gabinete de ministros él lo dijo en la semana que son recursos discrecionales es dinero que la nación le debe a la provincia bueno para colmo nos enteramos hoy que el jefe de gabinete de ministros está internado y es la persona de pronto que surgía como más dialoguista con las provincias habrá que ver qué pasa les transmito un dato muy posible sí lo escucho no 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 confirmo que Franco se está internado es el más político por eso agarró una úlcera sí sí de pronto nos trae no sólo preocupación por la cuestión de la salud como por el ser humano sino también porque el más dialoguista decís vos exactamente decía un dato positivo para enfocarnos un poco más en la Rioja cómo se está llevando adelante la administración el gobernador Quintela los bonos no lo puedo dejar de mencionar se conoció un dato en la semana que a casi un mes de que están en circulación ya se ha producido el rescate prácticamente de la totalidad de un de mil millones de muchachos sí señor porque hay un rescate que se hace a las 48 horas y ya se ha producido así que está funcionando el sistema y decimos lo hemos mencionado la importancia que sirve para lo que es la dinámica del movimiento económico local ha sido notorio con lo que se observa a diario uno cuando sale al centro de la ciudad y ve ese movimiento en lo que es el comercio y bueno en el interior de nuestra provincia también a propósito a nivel provincial está en debate en conversaciones con distintos sectores gremiales del sector educativo de la salud también judicial se está evaluando un nuevo incremento salarial para que lo que resta del año creo que debe ser el tercer o cuarto aumento en este momento no me acuerdo que se va a disponer en la provincia contraposición de lo que es la nación siempre lo comparamos la nación creo que un 2% para lo que es los estatales nacionales en la semana y ya en la parte digamos final de este comentario el gobernador Quintel estuvo en el parque industrial en la planta textil Enot donde se anunció que la firma Enot va a sumar unos 1700 nuevos empleados algo que es muy positivo para el sector textil hablamos muchas veces de lo que es el polo textil entre lo que es Catamarca y la provincia de la Rioja también hubo entrega de viviendas eso no no se detiene siguen las políticas provinciales y otro dato positivo es respecto a las exportaciones en el primer semestre de lo que va del año se dio a conocer por parte no lo digo yo lo dice el INDE aclaro no lo dice Arti lo dice el INDE se informó de porcentajes que están en el 40,9% incremento en lo que son las exportaciones por ejemplo a usted que le gusta Martín y a los compañeros saber qué es lo que se está exportando por ejemplo son legumbres hortalizas frutas y también las aceitunas tenemos un polo olivícola en la zona de Arauco los lugares a donde se está exportando donde va creciendo es el MERCOSUR parte de la ALADI Estados Unidos México, Canadá y también la Unión Europea otro dato importante para la provincia de la Rioja es que está en aumento el consumo eléctrico más allá de las políticas muchas veces nacionales no nos favorecen el incremento de este consumo eléctrico está orientado a lo que es la parte industrial y también otro dato que también es importante y positivo en la provincia de la Rioja que han aumentado lo que es la cuestión de la conectividad un aspecto que está contenido en la nueva constitución la conexión de internet aumentó un 2,2% que para nosotros también es importante estos datos de crecimiento y el incremento de la conectividad bueno, bien buen informe Archie, querido muchísimas gracias vamos Quintela feliz domingo feliz domingo para todos un abrazo muy grande feliz domingo feliz domingo